Soy una mujer normal, una raza blanca de metal Pero en este amanecer el dolor me duele de papel Camino bajo el sol, me ves invierno en mi corazón, así estoy yo Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti, solo puedo repetir desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir en mí Y de pronto llegará un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él, y es mi mirada eso me perderé y no estaré Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti, solo puedo repetir desesperada Pero tengo que salir, tengo que escapar al fin de ti De mí, oh, y dejar la oscuridad se apuntaba en la profundidad del mar Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada 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 Fíjate que bien Pero tengo que salir, tengo que escapar al fin de ti De mí, oh, y dejar la oscuridad se apuntaba en la profundidad del mar Desesperada Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Oye, ay, gózalo y báilalo así Si no, si no, si no Making lo que quieres Que me come el tigre Que me come el tigre Que me comas allá el tigre Desesperada Desesperada ¡Gracias!